Seth Rollins confrontará a Finn Balor Aquí te contaremos todos los detalles de esta confrontación Así que te invito a que te quede hasta el final Y antes de iniciar, regánanos un like Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene Raon Camino a Monique de Bank Estamos cerca, nada más Se ha confirmado este gran combate Seth Rollins, Finn Balor lucha por el campeonato peso pesado mundial de la WWE ¿Y qué está pasando con Seth Rollins y Finn Balor? Están comenzando a tener encuentros un poco más agresivos que antes Lo último que vimos fue lo que pasó el lunes pasado Iniciaba Raon y Seth Rollins ingresaba para buscar su nuevo retador Pero Finn Balor lo atacaba por la espalda Y era un momento en el cual nadie tenía en cuenta Finn Balor atacaba a Seth Rollins tratando de debilitarlo Tratando de desestabilizarlo Tratando de dejarlo mal parado esa noche Y la verdad es que sí lo hizo así Cumplió con su cometido Y pena fue verlo totalmente mal trecho Luego en el backstage Cuando Seth Rollins buscaba a Finn Una vez más fue atacado por él Y la verdad es que nadie tenía Nadie sabía lo que estaba pasando Porque Finn salió con toda esa agresividad Pero Seth Rollins estaba Por un lado frustrado Pero por otro lado contento Porque ha encontrado al Finn Balor que él estaba buscando Eso fue lo que comentó también el interno Ahora, ¿Qué tendría que decir Seth Rollins luego de esos dos ataques? Al iniciar en el backstage Bueno, definitivamente Seth Rollins creo que ha hecho Ha dado un paso importante Sobre todo para que el demon Finn Balor aparezca en Money in the Bank Justamente ese es el demon que quiere ver Finn Balor Él recuerda mucho la lucha que tuvo hace varios años Por la lucha por el campeonato universal Cuando Finn Balor derrotó a Seth Rollins Y ese es justamente el luchador que está buscando que aparezca en Money in the Bank Va a ser interesante ver esta nueva faceta de Finn Balor Lo último que vimos como el demon Balor Fue justamente en WrestleMania 39 Cuando se enfrentó a Edge Pero el punto aquí es que para Seth Rollins Y para Finn Balor Esta historia podría ser el fin ¿Saben por qué? Porque ellos ya han tenido varias rivalidades antes Pero esta vez La opción para que Finn Balor se conserve como nuevo campeón Es solamente que aparezca el demon Que es lo que quiere ver Seth Freaky Rollins Yo creo que esta va a ser la última vez que se van a enfrentar ya Por un combate grande Me hubiese gustado que se agarren en SummerSlam Como para ver lo que pasó hace mucho tiempo Así que vamos a ver que tiene que decir Seth Freaky Rollins Porque los ataques cobarde que está teniendo Finn Balor Llaman un poco la atención Amigos, preparamos para disfrutar de Money in the Bank También que falta poco o nada más ¿Qué piensas tú? ¿Será que ves a Finn Balor como nuevo campeón? ¿O Seth Rollins retendrá el campeonato? Deja en tus comentarios por favor allí Y si te gustó el video Pues también déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE En esta nueva temporada ¡Horada!